En lo más profundo de mi corazón, nace esta canción para adorar tu nombre En lo más profundo de mi corazón, nace esta canción para que sepan los hombres Que tú eres parte de mí, que eres real, porque te siento al pasar de las horas Con tiempo a temblar si me tocas, sé que estás aquí, sé que estás aquí Y en la alabanza de tu pueblo, se te puede oír Y en la alabanza de tu pueblo, se te puede oír Cuando el pueblo le adora Suceden cosas en sanidad, liberación, desciende el poder de Dios Y de lo más profundo, nace esta canción Y de lo más profundo, esta adoración Y de lo más profundo, nace esta canción Y de lo más profundo, esta adoración Cuando llega la unción, se me olvidan los problemas Cuando llega la unción, siento paz en la tormenta Cuando llega la unción, recibo nuevas fuerzas Cuando llega la unción, me estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción, yo levanto mis manos Cuando llega la unción, se rompen las cadenas Cuando llega la unción, me estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción, yo levanto mis manos Cuando llega la unción, yo recibo fortaleza Cuando llega la unción, me estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción, me estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción, llega su presencia Y en su presencia, se va la tristeza Y si no hay tristeza, hay gozo del Señor Y el gozo del Señor, es mi fortaleza Y se cortaleza, hay nuevas fuerzas Y con fuerzas nuevas, nada me detendrá Levanta las manos y comienza a cantar Que algo sucede cuando llega la unción Cuando llega la unción Cuando llega la unción, yo levanto mis manos Cuando llega la unción, se sanan los enfermos Cuando llega la unción, yo recibo fortaleza Cuando llega la unción, me estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción, me estoy sintiendo ahora Aquí llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad Llegó la unción, y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor Dale la bienvenida a Jesús, levantando las manos Dale la bienvenida a Jesús, aquí llegó Jesús Dale la bienvenida a Jesús, aquí llegó Jesús Llegó el poder, la autoridad, llegó la unción Y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor Y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor Es un poco más de las doce, ya no estoy llorando Porque un día, porque un día llegó Jesús Y me dio lo que me dio lo que me hacía falta Poder y unción Porque donde hay unción Las cadenas se rompen Las cadenas se rompen El chugo se pudrirá A causa de la unción A causa de la unción Y aunque yo Lo tenía todo Lo más importante es cantar Pero cantar con unción Ahora estoy sintiendo Ahora estoy sintiendo Un poder y unción Siento el fuego que me quema Siento el poder, siento la unción Ahora estoy sintiendo Un poder y unción Siento el fuego que me quema Con más unción que nunca Ahora estoy sintiendo Ahora estoy sintiendo Siento más unción que nunca Todo el que le esté sintiendo Levante las manos Y cante conmigo Ahora estoy sintiendo Poder y unción Siento el fuego que me quema Siento el poder, siento la unción Ahora estoy sintiendo Un ave de ilusión Siento el fuego que me quema Con más unción que nunca nadará Siento el fuego que me quema Y más unción que nunca Siento el fuego que me quema Has caminado, has empujado Muchas puertas sin saber el resultado Has renunciado a los fracasos Y has creído que algo grande ha llegado Una puerta se abrirá Y por ella entrarás Porque estoy seguro que La victoria tú obtendrás Una puerta se abrirá Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin ¿Qué esperas? Una puerta se abrirá Lo que sucederá En los próximos días A lo grande recibirás Porque contigo caminado El que te abre una puerta Que nadie, nadie puede cerrar Nadie puede cerrar Nadie puede cerrar Una puerta se abrirá 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 Y por ella se abrirá Y por ella tú entrarás Por ella tú entrarás Porque estoy seguro que Una puerta se abrirá Una puerta se abrirá Una puerta se abrirá Una puerta se abrirá Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin Y por ella tú estaré Si te esperas Una puerta se abrirá Una puerta se abrirá ¡Gracias! Si le crees a Dios, la montaña se moverá, si le crees a Dios, un milagro recibirás, si le crees a Dios. Esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás, si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás, si le crees a Dios. Si le crees a Dios, todo esto recibirás, si le crees a Dios. Si le crees a Dios, la montaña se moverá, si le crees a Dios, un milagro recibirás, si le crees a Dios. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá, si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás, si le crees a Dios. Yo le crees a Dios, todo esto recibirás, si le crees a Dios. Para el que cree, todo esto recibirás, si le crees a Dios, todo esto recibirás, si le crees a Dios. Yo le crees a Dios, yo le crees a Dios, todo esto recibirás, yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Yo le creo, 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 yo le creo a Dios. Yo le creo, Sara, si le crees a Dios. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué? ¿Por qué cuestionarle? Yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz. Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control. ¿Por qué? ¿Por qué desesperarme? ¿Por qué cuestionarle? No siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? 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 Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Porque Dios siempre tiene el control Por si no hay mañana Por si no hay mañana, le doy un abrazo a mi hijo Y antes de acostarse, yo le digo te bendigo Por si no hay mañana, vengo a decirte que te amo Y a decirte que te extraño, por si acaso un día yo muero Por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto Y te digo que te quiero Por si no hay mañana Y te digo que te quiero Por si no hay mañana Por si no hay mañana, busco a mi hijo a la escuela Por si no hay mañana, me lo llevo a jugar Y por la tarde visito la abuela Por si no hay mañana, busco a mi hijo a la escuela Por si no hay mañana, le pido perdón al cielo Por si no hay mañana, busco a mi hijo a mi hijo a la escuela Por si no hay mañana, busco a mi hija Y te let's notar a mi hijo a la escuela Por si no hay mañana, busco a mi hijo a la escuela Y te digo que te quiero Por si no hay mañana No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Vive la vela Regala una sonrisa Sé que mañana volverá a salir el sol Vive este momento como si fuera tu último día Hoy Por si no hay mañana Vengo a decirte que te amo Y a decirte que te extraño Por si acaso un día yo muero Por si no hay mañana Yo te envío un mensaje de texto Y te digo que te quiero Por si no hay mañana Y te digo que yo te quiero Por si no hay mañana Y te digo que te quiero Por si no hay mañana Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga muchos problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las altas del cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? Comienzo a sentir La unción que me hace cantar Cántale al Señor Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas Se van tus cargas y tus problemas también Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me dan Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Levanto mis manos No levanto mis manos Te va a tener Cuando levanto mis manos Supongo Lo solo Lo mismo No levanto mis manos Lo mismo Quinta Mira Me Porł Amigo Vamos Dios sabe lo que hace Él no llega tarde Él no se equivoca Él está en control Dios sabe lo que hace Aún en lo inexplicable Él es incuestionable Cuando algo en ti Determino Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Aún cuando algo nace Aún cuando algo muere Él está en control Dios sabe lo que hace Cuando en la vida Cambio sucede Con algún propósito Él lo permitió Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos Él es tu fortaleza Él es tu fortaleza En tiempos de aflicción Si esto es algo que yo tengo que pasar Nueva fuerza se me dará Aunque tiende la tierra Aunque tiende la tierra Se eche los montes a la mar Aunque yo no comprenda Lo que tengo que pasar No peleo No cuestiono No pregunto Porque Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace No peleo No cuestiono No pregunto Porque Dios sabe Lo que hace Él es tu fortaleza ¿Quién estará tocando a mi puerta? A esta hora nadie despierto está ¿Quién estará interrumpiendo mis sueños? Parece que un mensaje me quiere dar Abrí corriendo la puerta Aquella voz me producía paz No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Aquel hombre se llama Jesús Aquel hombre vino y me abrazó Todo aquel que necesite ese abrazo Levante las manos y diga gloria a Dios Jesús siempre llega a tiempo Cuando más desesperado no estoy Me dice soy tu amparo y abrigo No temas Yo soy Aquel esfuerzo y aliento Por siempre yo te ayudaré Si quieres conocer mi nombre Me llamo Jesús De Nazaret Aquí llegó Jesús Lo estaba esperando Y Él me dio un abrazo Esto hay que celebrarlo Levantando las manos Porque en tu vida y en la mía Jesús siempre llega a tiempo Jesús siempre llega a tiempo Si esta almohada hablará ¿Qué dirá de mí? Lo que estoy llorando Por lo que estoy pasando Si esta almohada hablará ¿Qué dirá de mí? Que soy como el payaso Río por fuera, más por dentro No estoy llorando Si esta almohada hablará ¿Qué dirá de mí? Que estoy de pie gracias a ti Si esta almohada hablará Descubriría Todas esas noches Que no puedo dormir Abrazado a esta almohada Abrazado a esta almohada No es lo único Que tengo es a Jesús Y esta almohada Si esta almohada hablará Descubriría Todos esos padres Que se la pasan llorando Cuando un hijo Que era libre Cuando un hijo Que era libre Pues se encuentra Pues se encuentra Apazado Si esta almohada Si esta almohada hablará De todas las alabanzas Que Dios me ha permitido grabar Esta es mi favorita Nada te durma Nada te durma Cuando toda gota De esperanza Se termine Y te sientas solo Y triste Sin fuerzas Sin fuerzas Sin fuerzas Para continuar Cuando miras al cielo Buscando un alivio A tu soledad A tu soledad Y tu enfermedad No sabes qué hacer Pero en esos momentos Levanta tus manos al cielo Ya no hay Ya no hay Por qué llorar Ya no hay Ya no hay Solo repite esta canción Pero en esos momentos Pero en esos momentos Levanta tus manos al cielo Ya no hay Ya no hay Ya no hay Por qué llorar Solo repite esta canción Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios nunca cambia Que ya Dios tiene La paciencia Todo no alcanza Solo a Dios lo activa Solo a Dios lo activa Solo a Dios lo activa Te dije al Señor que quería paciencia Él me dijo que no La paciencia es producto de la tribulación La paciencia es producto de la tribulación No se concede, se conquista Le dije al Señor que quitará mi orgullo Él me dijo que no Es algo que yo tengo que entregar Yo le dije al Señor que yo quería riquezas Él me dijo que no Que aprendiera a depender de Él Yo le dije al Señor que sanara a mi madre Él me dijo que no Es un proceso que tenemos que pasar A mi tiempo yo obraré, entiéndelo Samuel Que yo soy Jehová Al fin he comprendido hacer de tu voluntad Lo que el Espíritu diga eso se hará Porque aquí en ti en mi manda yo va Lo que el Espíritu diga eso se hará Porque aquí en ti en mi manda yo va Te dije al Señor que sanara mi tierra Él me dijo que no Que primero hay que humillarse Si su milla de mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Yo sanaré su tierra y los perdonaré Al fin he comprendido hacer de tu voluntad Que eres mi dueño y mi guía Lo eres tú Lo que el Espíritu diga eso se hará Porque aquí en ti en mi manda yo va Lo que el Espíritu diga eso se hará Porque aquí en ti en mi manda yo va Le dije al Señor que si me amaba Y él me dijo que sí Al fin estás entendiendo Unas veces él contesta que sí Y otras veces te deja en jolos en espera Por haber venido a contentarme Aunque me diga que no Al fin he comprendido hacer de tu voluntad Que eres mi dueño y mi guía Que eres mi dueño y mi guía lo eres tú Lo que el Espíritu diga eso se hará Porque aquí en ti en mi manda yo va Al fin he comprendido hacer de tu voluntad Al fin he comprendido hacer de tu voluntad Porque tú eres mi dueño y mi guía lo eres tú Lo que el Espíritu diga eso se hará Lo que el Espíritu diga eso se hará Porque aquí en ti en mi manda yo va Lo que el Espíritu diga eso se hará Lo que el Espíritu diga eso se hará Señor Me caí de tus brazos Sin darme cuenta por ahí va rodando Hasta llegar al suelo Hasta llegar al suelo A lo más profundo Hecho Mil pedazos Señor Señor Me caí de tus brazos Ya cuando casi me estabas terminando Cuando mi obra recibía de ti Las últimas pinceladas Para ser el perfecto Quiero comenzar de cero Mi pasado olvidar Mi vasija se ha roto Ha inundado mi interior No recojas mis pedazos Vasija nueva quiero ser Yo perfecto nunca fui Pero tú me amas Como soy Sentí El dolor amargo Mi vasija se ha roto En tus manos Pero más grande fue el dolor Al ver Que tu obra La hubiera La hubiera La hubiera Traicionado Eh ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Me dijiste ¿Cómo es posible? Después que yo Te había dado La forma Que por tanto tiempo Habías deseado ¿Por qué? ¿Por qué? Te caíste De mis brazos Quiero comenzar Quiero comenzar de cero Mi pasado olvidar Mi vasija se ha roto Mi vasija se ha roto Ha inundado Mi interior No recogas Mis pedazos Vasija nueva Quiero ser Yo perfecto Yo perfecto Nunca fui Pero tú me amas Como soy Pero yo Grito ahora Que estoy hecho Mil pedazos Mil pedazos Que no recojas Mis pedazos Vasija nueva Quiero ser Vasija nueva Quiero ser Quiero ser Quiero comenzar de cero No recogas No recogas Mis pedazos Vasija nueva Quiero ser Yo perfecto Nunca fui Pero tú me amas Como soy 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 una vasija nueva Dios me hizo Una vasija nueva Soy Una vasija nueva No recogas Faltan cinco para las doce, yo aquí solo llorando. Mis amigos ya se fueron, yo con mi guitarra en mano. Con lápiz y papel en la sala de mi casa llorando. Dios y mi guitarra, el desahogo de todos mis quebrantos. De momento oigo una voz que me dice, ¿qué haces ahí llorando? Aunque todos te abandonen, yo siempre seguiré a tu lado. Tomó el pañuelo y mis lágrimas fue secando. Era Jesús que a tiempo había llegado. Comienzo a escribir esta canción que me va libertando. Ríos y agua viva por toda mi ser van llenando. Comienzo a hablar nuevas lenguas y termino danzando. Llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad, llegó la unción. Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. Comienzo a escribir esta canción que me va libertando. Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. Porque llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad Llegó la unción, y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor ¿Cuántos están sintiendo que aquí llegó Jesús? Llegó el poder, la autoridad Llegó la unción, y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor Dale la bienvenida Jesús, levantando las manos Dale la bienvenida Jesús, levantando las manos Dale la bienvenida Jesús Aquí llegó Jesús Llegó el poder, la autoridad Llegó la unción, y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor ¿Cuántos están sintiendo? Llegó Jesús Llegó el poder, la autoridad Llegó la unción, y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor Esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor Es un poco más Desde las dos, ya no estoy llorando Ya no estoy llorando La canción, para que sepan los hombres Que tú eres parte de mí, que eres real ¿Por qué te siento al pasar de las horas? ¿Por qué comienzo a temblar si me tocas? Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Y en la alabanza de tu pueblo se te puede oír Que en la alabanza de tu pueblo se te puede oír De lo más profundo yo te agradezco Gracias te doy Señor Porque en ti yo permanezco Hoy te dedico a esta canción Y con bendición Puedo exaltarte y brindarte en mi adoración Por eso yo por gracia doy Porque por gracia he recibido Y ahora soy un hombre decidido Te libraste de la muerte y olvidaste mi pasado Hoy puedo adorarte con el don que tú me has dado Al pasar de las horas siento tu presencia Pues en mi creencia Tú eres el Dios de la excelencia De ser parte de mí estoy agradecido Contigo he crecido Pues siempre me he apendecido Por el resto de mis días te alabaré Y al final de mi camino sé que venceré De lo más profundo eres parte de mi ser Y solo en ti Dios confiaré De lo más profundo de mi corazón Nace esta canción Para adorar tu nombre De lo más profundo de mi corazón De lo más profundo de mi corazón Nace esta canción Para que sepan los hombres Que tú eres parte de mí Que eres real Porque te siento al pasar de las horas Porque comienzo a temblar si me tocas Sé que estás aquí Sé que estás aquí Y en la alabanza de tu pueblo Se te puede oír En la alabanza de tu pueblo Se te puede oír Te agradezco de lo más profundo Todas las bendiciones que tú me has entregado Hoy te canto de lo más profundo Porque aunque he fallado Tú no me has dejado Tu presencia siempre me acompaña Y aunque yo me alejo Tú nunca me dejas Me tropiezo Y tú me levantas Porque después de la caída Tú eres el que queda En las buenas y en las malas Siempre estás conmigo Cuando no tenía a nadie Tú fuiste mi amigo En los momentos de frío Tú has sido mi abrigo Con tu fuerza derrotaste A mis enemigos A ti que entrego mi vida Aquí mi confianza Y a través de esta canción Te doy mi alabanza Es por eso que hoy te canto De lo más profundo Pues yo vivo agradecido Y que lo sepa el mundo Que tú eres parte de mí Que eres real Porque te siento al pasar de las horas Porque comienzo a temblar Si me tocas Sé que estás aquí Sé que estás aquí En la alabanza de tu pueblo Se te puede oír En la alabanza de tu pueblo Se te puede oír De lo más profundo de mi corazón Nace esta canción Para adorar tu nombre Esto es para todas las personas Que han perdido un ser querido Es una canción de fe De esperanza Y de fuerzas nuevas No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Sino hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo De morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós Si no está nuevo Dios Dios determinó que en el cielo En el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no está nuevo No me quiero partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo No me digas adiós 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 Que aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo estaré esperándote en el cielo Porque yo estaré esperándote en el cielo Tus brazos abiertos en un lugar mejor Hoy el cielo No me digas adiós, sino hasta luego Nadie puede comprender tu triste soledad Que hay en tu alma, que hay en tu interior No sabes en quién debes confiar Y tus penas entregar Solo en mil gentes a tu alrededor Desde que menos sé de esperar La traición se hizo llegar Y sientelo en tu alma como un puñal Cuando tú sientas un gran vacío Y soledad Que tu gran amor Se ha marchado Y no tiene fuerzas Para continuar Sé que es muy bello Amar y ser amado Solo en Cristo Tú encontrarás Un amigo fiel Un amigo ideal Era tu sueño Realidad Te hace falta una amistad Sincera y fiel Que comprenda tu situación Pero te falta intentar Y tus penas entregar A mi Cristo Mi amigo fiel Con el Señor Cuando tú sientas un gran vacío y soledad Que tu gran amor se ha marchado Que no tiene fuerzas para continuar Sé que es muy bello amar y ser amado Solo en Cristo tú encontrarás Un amigo fiel, un amigo ideal Y hará tu sueño realidad Realidad, realidad, realidad De lo más profundo de mi corazón Nace esta canción Para adorar tu nombre De lo más profundo de mi corazón Nace esta canción Para que sepan los hombres Que no eres parte de mí Que eres real Porque te siento al pasar de las horas Porque comienzo a temblar si me tocas Sé que estás aquí Sé que estás aquí Y en la alabanza de tu pueblo Se te puede oír Que en la alabanza de tu pueblo Se te puede oír De lo más profundo de mi corazón Nace esta canción Para adorar tu nombre De lo más profundo de mi corazón Nace esta canción Para que sepan los hombres Que tú Se te puede oír Cuando el pueblo Y de lo más profundo de mi corazón Y de lo más profundo de mi corazón Y de lo más profundo de mi corazón De lo más profundo de mi corazón De lo más profundo de mi corazón De lo más profundo de mi corazón